de la fricción que significó la etapa inicial porque lo anestesió el conjunto Junior de Barranquilla en los primeros minutos, pero además jugando bien al fútbol, no tradicionalmente como a veces le pasa al Junior de Barranquilla que en condición de visitante, especula un poquito, la verdad es que tiene un plantel muy importante con Carlos Baca, con Carmelo Valencia en la formación titular de jugadores llenos de experiencia, con esta fiesta que proponía la afición del conjunto Atlético Nacional, con Mosquera allí en el arbitraje y con la ilusión de Nacional de poderlo transformar, pero la verdad fue muy muy difícil, a pesar de esta posibilidad arrancando el partido de Jason Guzmán que se fue en el segundo tiempo a la ducha, el volante creativo ante asistencia de Jefferson Duque y la posibilidad allí, rozó en un hombre y se fue al tiro de esquina. Así es, bueno, lo intentaba Junior de Barranquilla, la presión alta que ejercía Carmelo Valencia que fue incisivo justamente en el ataque, ahí la disputa del balón con el joven arquero de Atlético Nacional, Kevin Mier, 22 años, pero gran categoría, intentaba ahí jugar con los pies, Kevin Mier, pero al final le tocaba resolver agarrando el balón y Carmelo Valencia que no se rendía. Dorlan Pabón, el capitán de campo del conjunto Atlético Nacional y esta situación con Ewalmer Pacheco, al final la reacción provocó apenas la tarjeta amarilla, pudo haber sido algo más, atención a ello, mire el código. ¡Muerte! Sí, brazo derecho en el caso de Dorlan Pabón, que se olvidó de la pelota y se ocupó precisamente de el adversario que intentaba ir en busca de la pelota. El propio Dorlan aquí construyó esta posibilidad, la controló bien con la mirada Sebastián Viera y también con la buena ubicación en el terreno de... Así es, el Junior de Barranquilla que tampoco dejaba respirar mucho al equipo verdolaga en esa jugada Pacheco. Aquí otra oportunidad en la que el Junior de Barranquilla por intermedio de Fabián Zambuesa que remataba cruzado al segundo palo, pero se iba desviado el argentino que lo intentaba allí luego de recibir ese pase desde el fondo, a pie cruzado obviamente, a pie cambiado, el remate allí. Y aquí, pelota quieta, Sebastián Viera que intentaba poner ese balón en el corazón del área y bueno, aquí los jugadores del Junior de Barranquilla intentando también lo que fuera esa anotación. Este gol fue invalidado, sí. Sí, la pelota había salido precisamente antes del remate de Carlos Baca, de Viera para Baca, no creo que era de primera intención en el caso de Carlitos Baca, pero decidió controlar y en el control se perdió la referencia ya después cuando luchan por el balón, había superado la línea final. Walmer Pacheco muy importante por la banda derecha proyectándose permanentemente y aquí esta situación de algún tipo de duda, pero no, le dieron continuidad a la acción. La verdad es que Junior de Barranquilla tuvo la posesión de la pelota y generó varias posibilidades para irse arriba primero en el marcador que el conjunto atlético nacional. Así es, aquí lo intentaba de nuevo el equipo Hernán Darío Herrera. El palo en esta ocasión era el que decía que no y Jefferson Duque, este jugador que bueno, intentaba acá vulnerar la valla de Sebastián Viera, pero no lo conseguía, estaba incómodo en el remate. Sí, creo que atacó con pierna derecha cuando era con pierna izquierda, precisamente la referencia, la asistencia fue del reflexito Andrade. Y esta jugada interesante, ¿no? De Didier Moreno, un duelo permanente con John Duque. John Duque el que comete falta en esa acción. La verdad es que lo hizo bastante bien, ¿no? El escuador del conjunto deportivo independiente Medellín en la primera línea volante de Junior de Barranquilla. Nos vamos para la parte complementaria, el tiro de esquina que se ejecuta por parte de Inestrosa, Zambuesa ahí al lado, el remate, Kevin Mier, que actúa muy bien de nuevo Inestrosa con el balón, Zambuesa a la pared, pero no alcanza allí a llegar para justamente atender al pase que le daba el argentino. Vemos de nuevo aquí la reiteración de la jugada, el mal rechazo también de Atlético Nacional. La tuvo Carlos Baca para poder resolver y aquí continuidad en la acción Duque para Dorlan Pabón todavía en el terreno de juego y Dorlan Pabón la estrella en el palo, ¿no? Pregó en la humanidad de César Haider, la pelota se eleva un poquito, pega en el palo y fue una gran posibilidad para el conjunto verde de la montaña. Viene el árbitro porque otorga la norma de la ventaja, posesión de la pelota para la nacional, Duque que abre el espacio y Dorlan que con su pierna derecha realmente tiene una dinamita allí en ese movimiento. Además, precisamente para ahí la ilusión ya ha estado vencido, incluso el arquero de Junot de Barranquilla, Mario Sebastián. De nuevo en Estroza con el córner y el balón al corazón del área, Daniel Mantilla que rechaza en esta y acá una jugada peligrosa donde Didier Moreno resulta golpeado. Vamos a ver el rifle Andrade, fuerte patada en la cabeza de Didier Moreno por parte del rifle. Clara falta allí. Otro tiro de esquina. Y se fue expulsado por eso. Así es. Otro tiro de esquina para el Junior de Barranquilla. Acá el balón que ingresaba justamente a la portería. Vamos a revisar de nuevo que era lo que ocurría acá. Cabeza y gol. Pero se tenía que revisar. Iba el central del compromiso, John Alexander Inestrosa, a revisar la tecnología. Finalmente. Todo legítimo, sí. Gol, sí. Sí, la verdad es que Nilsson Castellón, es jugador del conjunto de América de Cali, gran salto, evidentemente. Se queda Vanguero, ¿no? El exjugador del conjunto de deportes, Tolima, esperando una falta que nunca existió. Evidentemente es un juego de contacto. Existe ese contacto, pero no una carga ilícita. Y Castellón entonces resuelve el 1 por 0, minuto 61 a favor de Junior de Barranquilla. Así es. Bueno, aquí la celebración para el equipo de Juan Cruz Real. Otra oportunidad para Atlético Nacional y el palo en esa ocasión. De nuevo decía que no. Aquí Jarlán Barrera, el terreno de juego. La pelota quieta y, bueno, la reiteración de ese palazo para el equipo verdolana. Y en esta situación, el árbitro del partido señala el punto blanco. Al comienzo se creyó que era mano de Ortiz, pero no. Esta jugada retrata absolutamente toda la situación. Hay una falta de César Haider sobre el jugador Castro. Ahí está la sujeción. Eso es lo que señala el árbitro del partido. No lo complementario que fue supuestamente una mano al fondo, ¿no? Lo agarra, se ve claramente por detrás. Y aparece entonces Jefferson Duque para resolver en el minuto 88 en el 1 por 1. Ya no había tiempo. La ventaja era muy importante del conjunto Junior de Barranquilla. Y la verdad, futbolísticamente tampoco, ¿no? Tenía Atlético Nacional la forma de transformar la situación para esta recta final del partido. No había tiempo y tampoco ganas de celebrar para Jefferson Duque, que hizo una pausa allí antes del remate. Y finalmente logró el descuento. Aquí tenemos otra vez al Junior de Barranquilla al ataque por el sector derecho. Y ese remate fuerte que con los pies frustra muy bien. Kevin Mier, la aproximación del equipo de Curramba, que seguía aquí con el balón en posesión. De nuevo el remate que se quedaba ahí como enredado en la media luna. De nuevo Junior. Sí, primero Didier Moreno tuvo la posibilidad. Y después precisamente esta gran ilusión, ¿no? En el caso de Edwin Cetré. Y sería entonces el 1 por 1. Clasificaciones de Junior que jugará a semifinal frente al conjunto de la Unión Magdalena. Una pequeña pausa y ya regresamos. Didier Moreno.